Bienvenido a la nueva temporada de No Logo No Mala, temporada número 2 y todavía con un montón de resaca post Ironman no me ha dado tiempo a decir todavía todo lo que ha sido no solo lo que fue el propio Ironman sino toda la preparación que tenía porque es que no pasó ni prácticamente una semana desde el Ironman a partir de lo cual me embarqué la siguiente aventura que es de lo que os quiero hablar mis planes de vendimia para 2024 y es que el Ironman terminó el día 14 de junio que fue domingo el día 15 que fue el lunes me pasé casi todo el día en el coche viajando desde Victoria a Castell en el País Vasco justo en la parte más norte de España hasta el sur de España o sea me pasé igual medio día en el coche conduciendo y fue un día que bueno de descanso entre comillas porque te pasas todo el día en el coche y encima la mayoría del viaje me la pasé solo porque hasta Madrid me acompañó mi amigo Miguel pero desde Madrid hasta mi casa en Córdoba pues lo pasé solo entonces fue un día en el que no descansé y el martes el día siguiente ya por la mañana en casa solo me dio tiempo a sacar las cosas del Ironman colocarla preparar la mochila y por la tarde como a las 4 a las 5 de la tarde tenía el vuelo al primer destino de esta nueva temporada de Nólogos Nómadas que pues bueno diréis ¿dónde está? ¿dónde va a ir este año? si recordáis el año pasado y si no es la primera vez que estáis por aquí pues os recomiendo que vayáis atrás y que echéis vistazo a los vídeos de la vendimia del año pasado y os daréis cuenta de que hice dos vendimias en el mismo hemisferio en el hemisferio norte seguida o sea empecé en julio y terminé en noviembre y entré en unos sitios diferentes que fueron en Lanzarote en Islas Canarias aunque también pasé dos semanas en otra isla del archipiélago que se llama Hierro y luego fui a California este año mi idea porque el año pasado fue una reventa era total o sea fueron muchos meses seguidos de vendimia muchos viajes y fue una reventa era mi idea este año era ser solo una vendimia pensando que claro que yo venía de un Ironman ¿sabes? de una preparación física, un desgaste físico, un desgaste mental increíble entonces igual mi idea es empezar vendimia a mitad de agosto o algo así hasta que termine octubre, noviembre, lo que sea y creo que así me da tiempo a recuperar ¿qué pasa? pues hubo un cambio de plano en primer lugar quería buscar algo que fuera en Europa y que no necesitara de visas como necesité el año pasado en Estados Unidos porque eran un montón de trámites, de papeleos, pues bueno, imaginaos que solo para ponerme en Estados Unidos el año pasado yo tuve que pagar casi más de 3.000 euros solo en papeles y viajes y todavía no había pensado allí a ganar ni un solo dólar entonces quería buscar algo en Europa este año en el cual pues no necesitara un trámite administrativo ni pagar una visa para poder trabajar y que todo fuera bastante más sencillo entonces me puse mano a la obra a buscar trabajo, de línea, todo esto a principios del año creo que fue sobre febrero, finales de febrero, principios de marzo y encontré variadas ofertas, de hecho hice 3 entrevistas de trabajo me cogieron en las 3, una fue para Estados Unidos, también para California que no podía volver por un tema de visa, que desde que me fui el año pasado tengo que esperar 2 años para volver a ir con un contrato similar otra fue en Francia, en Côtes du Rôme, que me había dado bastante la transmisión y otra fue en Austria y de estas 3 finalmente, por motivos económicos, por motivos también de viaje y tal, decidí irme a Austria una bodega que está en el sur de Austria, en la zona de Estiria que básicamente hace quinos frescos y blancos y que está justo en la frontera con el Loeña está como a unos 50, entre 20 y 50 kilómetros de la frontera del Loeña es una parte super perdida, vamos a decir, que no está muy poblada pero que me llamaba mucho la atención, como digo, más que Côtes du Rôme que fue la otra zona a la que podía ir en Francia y allí pues se habla en alemán, pero bueno, yo voy a hablar en inglés porque no tengo ni idea de alemán solo sé decir Guten Morgen, que es un buen día Guten Tag, que es buenas tardes y Dan, que qué gracia así que no sé cómo va a ir sinceramente pero bueno, me llama mucho la atención tengo la de aprender de Sauvignon Blanc que es la variedad principal con la que ellos trabajan allí y ver cómo viven allí ya estuve en Austria, pero solo fue un fin de semana en Viena y también quería conocer un poco más del país en la parte más profunda así que creo que va a ser una bonita experiencia que me va a dar para viajar bastante y adituir a una zona que me llamaba la atención así que decidí coger esa oferta de empleo y preparar todo lo del viaje ¿Qué pasa? que aquí fue cuando vino el cambio de plan y es que el año pasado, como sabéis, estuve aquí en Lanzarote y bueno, por motivos de la vida que no sé yo tampoco muy bien la bodega en la que estuve el año pasado pues ha tenido problemas y no ha continuado este año haciendo vendimia y estuve hablando con el personal de la bodega a ver cómo estaban, cómo había ido todo por qué habían pasado esas cosas y el enólogo que tiene su propio proyecto aquí en la isla de Lanzarote y que es Dani que es como un amigo es como un amigo quitando el cómodo, ¿sabes? porque aquí estamos como amigos y habló conmigo y me dijo que si me quería venir con él este año así justo un mes antes de comenzar la vendimia que sería mitad de junio así que me lo pensé y dije que vale, que había que aprovechar las oportunidades que nunca se sabe pues a dónde te pueden llevar y que cada vez que vas a un sitio pues siempre trata de aprender algo conocer gente nueva a pesar de que el año pasado yo estuve en la isla y que conocía bastante sobre la viticultura, sobre la enología, sobre las variedades pero creo que todavía podía aprender algo más así que ahora mismo justo estoy grabando esto aquí en Lanzarote que están siendo unos días increíbles ya veréis los próximos vídeos pero pues eso voy a estar aquí en Lanzarote llegué el día 16 de julio prácticamente igual que el año pasado creo que llegué el día 15 o el 14 o el 16 también una cosa así y voy a estar hasta el día 8 de agosto ¿por qué? porque el día 9 de agosto tengo el vuelo hasta Munich y desde Munich pues ya me voy a desplazar poco a poco hasta lo que es la zona de Austria que terminaré como una semana y media de viaje o así que espero que lo veáis todos si va como yo así que pues nada esos son mis planes de Vendimia para este año ya el Lanzarote prácticamente estoy terminando así una Vendimia que yo implicaré pero más corta de lo normal y he venido justo los días que que realmente pues al Ciudad de mí ya sabes que Dami el enólogo de Tiqueroca que es que es la bodega en la que estoy trabajando aquí el Lanzarote me dijo vete los días que tú puedas que la verdad que se lo agradezco un montón si está viendo esto Dami porque sabes esa facilidad no te la da cualquiera y pues eso viene justo cuando acabé el Ironman y me he quedado justo hasta cuando tenía ya el vuelo pillado para irme a Austria y ha coincidido que la Vendimia de Lanzarote prácticamente ha entrado todo dentro de de esta dos semanas y media bueno tres semanas prácticamente que he estado aquí así que estoy bastante contento de haber visto la Vendimia este año Vendimia inusual que ya os explicaré y pues nada espero que vayáis siguiendo el resto de vídeos esto simplemente era una introducción para explicar dónde voy a estar cómo se va a desarrollar los próximos meses aquí en los vídeos que hago de vez en cuando y nada os veo en el próximo hasta entonces pues cuidado y os aprecio mucho